Lo nuevo es... Mamá, mira Vamos a ver el número del tema Se llama y se titula Lágrimas Y lo nuevo es... Mamá, mira Se llama Lágrimas Esta noche Salón Coronita Venga Oye mi sabor Saboroso, venga Venga la gente de Acrisco Puebla Toda la gente de Asbury Park Bienvenido para las noches Lágrimas Lágrimas Con mucho ritmo y con mucho sabor Sé que fui tu vida Por acá ven todas las manos del Coronita De tu colección Ando de un flaco de oro A grabar, a grabar A grabar, a grabar Si este no tiene sentido Tendrá aún mi castigo Esta noche a grabar, a grabar, a grabar El famosísimo flaco de oro Más de amor Chamba Chamba Juanito TV Toda la chamba manía Juanito TV La chamba manía Se que fui tu vida La chamba manía 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 Echale su límite Echale su límite El carasco venga Echale un poquito de cuch Un poquito de cuch Un poquito de cuch Ahora que vengan las luces La chamba manía La chamba manía Toda la chamba manía Toda la chamba manía Sé que fui tu vida La chamba manía 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 Esta noche bailando Ya serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste No tiene sentido Tendrá aún mi castigo Condena Con lágrimas De amor en mi alma Lágrimas chiquititas Chamba Oh, pero quién es esa orenga Cachito Perrón Es el cachito Mató, venga Ah, 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 ah Qué bonitas luces Chico Mix Producción de Martínez Chachachacham Oh, ah, 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 ah Hoy en el coronita Estamos bailando con sabor Ah, ah, ah Venga el sentimiento De la guitarra Sentimiento de guitarra Venga Se llaman lágrimas Se llaman lágrimas Esto no chico Chamba Oh Hay más Prima que sea Chamba manía Chacha Chacha Chamba Oh Chamba Oh